Más de 35 mil asistentes se dieron cita para disfrutar el encendido del árbol navideño de Pachuca, encabezado por el gobernador Omar Fallad Meneses, quien estuvo acompañado de su familia. Minutos antes del encendido, el mandatario hidalguense dio su mensaje. Y aquí, con nuestras tradiciones y costumbres, a la convivencia familiar, a que nuestros hijos disfruten. Venimos aquí a festejar la Navidad en familia y hoy tengo el honor, por primera vez gracias a ustedes, como gobernador del estado de Hidalgo, de encender nuestro tradicional árbol de Navidad. Que pasen una muy feliz Navidad en compañía de su familia y que tengan, que tengamos todos, que tengan Hidalgo un próspero año 2017. Gracias a todas y a todos por su presencia y vamos a disfrutar de este maravilloso espectáculo. Muchas gracias a todas y a todos. Asimismo, fue presentado el tradicional cuento navideño, el cual destacó la importancia de estas fechas y sobre todo, resaltó los valores de la familia. O producción de Luis Mario Carvajal e Ilse Hernández, para Cuadratín Hidalgo, Alejandro Vargas.